¿En qué momento te enamoras del vecino, como ella dice? ¿En qué momento? No, es que eso no existe. El vecino no. Lo que pasa, Magalí, es que yo estaba sola. Yo en este país estoy sola. Y mis únicas amistades que tenía eran mis dos amigas puertorriqueñas con las que viví. ¿Y el vecino? No, no, no. Es bueno, el vecino, su mamá, son algunas personas que viven en mi condominio, que fueron parte, pues, con los que compartía cuando salía al parque a jugar o conociamos parrillas. Cuando ella iba a trabajar, tú te quedabas haciendo parrilla con el vecino. No, no, eso no ha pasado, eso no pasa. Ella es una mujer que me ha tenido a mí en este país recontraislada. Si yo he tenido esas amigas, ha sido porque me las encontraba en la piscina y como escuchaba que hablaran un poco español, trataba de ser sociable, de ser amigo, porque me sentía sola. Ya, pero aclárala ahora, solo para aclarar este punto, ¿el vecino es tu pareja ahora? Estoy saliendo, pero esto no ha pasado cuando ella lo está contando, esto recién está pasando ahora, que me estoy dando una oportunidad y que estoy conociéndolo y que no sé qué puede pasar porque para empezar... Pero no te ha sido vivir con él, no te fuiste a vivir con él, es lo que dices en la nota que pasamos hace un rato, tú dices que te fuiste tu hijo y tú se fueron a vivir con él, con el vecino. ¿Con quién vives tú ahora? No, yo no dije eso, creo que ella lo dijo. ¿Con quién vives tú ahora? Yo vivo con Arrume, que compartimos un departamento. Yo vivo, duermo con mi hijo y porque tú sabes, a mí no me alcanza, yo no tengo dinero, estos departamentos aquí son carísimos. ¿Y quién te mantiene entonces? Nadie, me vale, yo mantengo sola. ¿Cómo haces para mantenerte? ¿Y cómo haces para trabajar? ¿Dónde dejas a tu hijo mientras tú trabajas? Yo no puedo utilizar esa palabra porque la persona me puede estar escuchando y así como hizo que mi papá le cancelaran la visa, también mañana me puede llamar a Migraciones y me vota, porque es así, es su tipo de operandus, es así de maldad. Yo no puedo decir trabajo, yo no puedo decir la palabra nada, pero yo creo que en este país de algo tengo que vivir, ¿verdad? ¿Tu condición migratoria todavía no es legal allá? No, no lo es. Yo estoy aquí porque tengo una corte y estoy esperando mi situación, no es segura aquí, no sé si me voy a regresar a Perú, no sé si me voy a quedar, no estoy segura aquí, por eso yo no puedo decir, ah, sí, tengo una relación, esto, no es así. O sea, yo tengo derecho, puedo conocer personas, puedo salir con una persona. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No.